Se ve que Lissandra te importaba, ¿por qué dices que tus sentimientos por ella eran complicados? Porque fue una buena esposa y yo no fui un buen esposo, no quise escuchar sus consejos, lideré ejércitos, tenía responsabilidades con ellos que creí mayores que las que tenía con ella, pero era soberbia y ambición. La verdad es que nunca pensé en considerar sus consejos o necesidades, así que cuando pienso en ella, solo veo mis fallas, merecía mejores cosas de mí, y eso fue mucho antes de que mi juramento con Ares llevara a... Todo lo que sucedió, comprendo hermano.